Quisiera que cuando estés lejos de mí Recuerdes que en la distancia un corazón No encuentro otra razón para vivir Que tu regreso Quisiera que en el invierno en soledad no sientas frío Que esté latiendo en tu mirar el amor mío Cuando te hiera este silencio entre los dos Si pudiera Haría tan corta la nostalgia de tu ausencia Que antes que el día se robara tu inocencia Vea de nuevo entre mis brazos Tu calor Quisiera que cuando estés lejos de mí Recuerdes que en la distancia un corazón No encuentra otra razón para vivir Suscríbete al canal ¡Gracias!